pero es la invitación hacia no ver la pelota durante los partidos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Match Tennis El día de hoy queremos hablar de un concepto que va a sonar un poco raro, como lo vamos a decir pero es la invitación hacia no ver la pelota durante los partidos y te explico a qué me refiero Normalmente tenemos la costumbre de cuando estamos viendo un partido, ya sea amateur, sea en la televisión normalmente tenemos el tema de seguir la pelota estamos viendo a dos jugadores donde uno está arriba de la pantalla o incluso si estás en vivo los puedes tener a los laterales y tenemos la clásica imagen del público del tenis los que están en la parte lateral que tenemos el juego de voy, vengo, voy, vengo, siguiendo realmente la pelota pero el concepto que te quiero hablar el día de hoy es que dejes de hacer eso o por lo menos por un momento o incluso una de las formas fáciles de hacer eso también es grabar al jugador y la invitación es que en vez de estar haciendo este movimiento e incluso en la pantalla ir para arriba y para abajo de jugador a jugador más bien te focalices en uno de los jugadores el concepto va hacia que provoque que realmente te des cuenta de todo lo que hace el jugador durante el punto el momento de impacto de la raqueta con la pelota es muy pequeño es nada más tú ves como fulanito de tal llega, pum, le pega e inmediatamente tú sigues la pelota y te pierdes todo lo que hace el jugador durante realmente el punto la mayoría del tiempo estás viendo una pelota que está viajando de lado a lado a qué me refiero, a qué hace el jugador en punto y punto es la preparación, el acomodo dentro de la cancha, la recuperación todo lo que hace el jugador, la lectura incluso que está haciendo del juego te lo pierdes por estar viendo una pelota viajando lógicamente es parte normal y todos los deportes pasan en el básquetbol, en el fútbol, etc. tú vas siguiendo un balón y pues ahí vas leyendo como al partido al final de cuentas, no sé, si un basquetbolista tira pues tú debes de saber si entró o no si no, pues no te enteras de qué está pasando el partido pero en este caso estamos, vamos a decir algún ejemplo tengo el jugador, hace el servicio y quédate con él cuando hace el servicio va hacia el frente va a recuperación, el movimiento que hace independientemente de lo que vaya a recibir acá el jugador ya está pensando y está analizando la jugada va para atrás, va para adelante se abre hacia un lado, se abre hacia el otro hay algunos jugadores que evidencian que quieren recibir de derecha etc. todo eso te lo pierdes en el momento de que ves la pelota entonces el concepto es básico si tú en vez de estar viendo el viaje de la pelota te concentras exclusivamente en el jugador con eso vas a realmente enterarte y te vas a dar cuenta de la actividad que realiza en realidad el jugador otro concepto que es importante es tal vez está jugando el jugador A contra el jugador B primero focalízate en lo que hace el jugador A velo un rato, aviéntate varios puntos con él tal vez en determinado momento aviéntate una serie de cuando saca y cuando recibe y después vete por el otro jugador cuando saca, cuando recibe para que sepas qué es lo que realizan durante todo el colapso del punto de hecho una de las partes importantes para esto es que realmente tú vives un punto así no vives el punto de tal manera de que le pegas y te olvidas de todo lo demás no, cuando tú lo estás jugando realmente el concepto es que tú lo vives de esa manera de tal manera de que tú golpeas la pelota pero para eso ya tuviste que hacer unos movimientos previos tuviste que leer cómo le va a pegar la pelota tuviste que escuchar cómo le pegó todo ese concepto todos esos movimientos son realmente como tú vas a vivir el partido no vas a vivir de pelota por pelota sino vas a vivir todo el constante y a veces, muchas veces no lo perdemos viendo la pelotita viajar es importante si cuando quieres ver el partido pero si realmente quieres aprender de los jugadores deja de ver el partido y ponte focalízate en los jugadores si te gusta este video si ya lo habías pensado si ya lo has practicado si te has grabado incluso es súper bueno este, mándanos videos mándanos a nuestro whatsapp mándanos en nuestras redes sociales y bueno, pues se vale compartir muchísimas gracias ¡Gracias!